muy buenas tardes tardes noches bienvenidos un día más al canal y bueno vamos a ver cosas interesantes tengo además aquí esto es sobre todo un montón de polkadot 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 todo el mundo quiere saber dónde va donde la maná donde va waves que más tenemos por la que hay un montón crv firo tv cada la rose madre mía madre mía hoy estáis con ganitas el mercado se empieza a mover un poco y estáis como con ganas también nos voy a enseñar algo que posiblemente no os ha enseñado nadie y además por un motivo no sobre todo para la percepción del valor de hace unos años de bitcoin y de la percepción del valor ahora pero pero comprobar fehaciente es decir no porque yo te diga no es que no es que entonces yo pasaba y valía tanto o tenía tanto igual no para que lo veáis real de verdad bueno vamos a ver también un valor que está que tiene un está tremendo este va a salir muy muy disparado tiene una por lo menos técnicamente está brutal hoy ha tenido unos movimientos muy buenos así que vamos a verlo y me permitió el lujo de un análisis de un alumno para que veáis un poquito dónde está bitcoin dónde puede ir y bueno aparte de lo que vayamos viendo ha pasado un momento importante pero todavía no ha terminado y de paso a lo mejor corregimos una cosita pero bueno ya lo vemos así que chicos chicas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno como os decía aquí tenéis un análisis de un alumno bueno de joaquín que es un que es un crack es un crack además el tema de las ondas se le da de maravilla tiene solamente un pero 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 ya se lo diré a él no importa sea el triángulo que está haciendo con máximos descendentes mínimos que van tocando al mismo sitio esto al final lo que hace es romper hacia abajo como norma general vale estamos toque 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 estamos debilitando el soporte ha hecho dos toques abajo y 1 2 3 3 zonas vale porque hay bastante más toques en la parte superior y ha roto bien vale guay vale eso es lo eso es la función lo que queríamos más que triángulo un poquito más cuñero pero bueno bien 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 lo que es un zapatito aquí ha puesto un pie está guay un poco la idea no el mantener que cayese aquí podría caer y romper abajo así que es una visión un tanto especial pero muy buena muy 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 buena y eso es lo que mola de los alumnos que vayan con su propio pensamiento con su propio análisis tomando decisiones y eso es lo guay ahora vamos a ver sobre un gráfico limpio ese punto vamos a ver porque estábamos viendo en cuatro horas que ha pasado pues que esta línea se ha roto vamos a dibujarla aunque lo hemos visto ahí así vale con ese rabito por arriba para que bien para que coincidiera aquí y tuviéramos más puntos de apoyo lo hemos roto vale bien ahora pero qué pasa que no pensemos solamente en diagonales vale está bien el tema de las líneas de tendencia vale sobre todo bueno esa que habíamos visto esta hora vale aquí tenemos toque 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 se ha roto maravilloso ahora la siguiente pues bueno ya donde nos mande ya veremos a ver pero claro también tenemos un montón de zonas horizontales vamos a verlo en nuestra querida gráfica grafiquilla vamos a ponernos en cuatro horas y sabemos bueno aquí tenemos una w lo que puede hacer que nos vayamos bastante para arriba y por lo menos a por esta línea de tendencia que es bastante importante pero en la zona horizontal tenemos una zona una línea importantísima que es la que acabamos de pasar este apoyo que hubo aquí que fue resistencia en estos puntos estamos en cuatro horas y que bueno también como zona veis que aquí hizo un poquito lo hemos pasado nos hemos apoyado un poquito en ella en gráfico horario lo hemos hecho en cuatro horas la mecha está ahí y vamos a ver cómo cierra nos quedan 51 minutos para cerrar esta vela de cuatro horas tenemos fuerza de sobra pero sí que es cierto vale que estamos en un punto en el que podemos volver a caer a este punto otra vez vale veis aquí como hicimos esto caímos estuvimos horizontales y aquí lo perdimos yo creo que si venimos a tomar a caer a este punto va a ser para tomar aire y volver a intentar ir hacia arriba todavía todavía no estamos ni mucho menos vale fuera de seguir bien pudiendo ir a este camino porque porque una línea muy importante que está todo el mundo obviando es esta toque 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 ahora vamos a buscar el toque ahí si no podemos con ella después de tantos toques yo creo que deberíamos ir más dibujando este doble suelo vale papá deberíamos irnos por lo menos a la zona de 61 pues vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver si peleamos con esas medias también que tenemos por ahí tiene es una zona bastante especial porque tenemos muchas zonas de resistencia en horizontal vale oje primer objetivo es esta zona de máximos anteriores la zona de 59 60 tenemos que intentar atacar esos 60 luego esta zona que tenemos aquí vale en 60 61 los 61 o sea es que cada mil pagos tenemos zonas súper importantes pero la más importante volvemos otra vez a la de siempre va a ser esta la de 63 800 fue un toque otro toque otro toque cuando la pasamos nos apoyamos y la perdimos vale fijaros este último apoyo que hubo aquí súper importante que decíamos venga que ya y pum y nos vinimos abajo entonces esa va a ser la importante abatir que posiblemente cuando lleguemos si el mercado está bien en la pase como si fuera mantequilla porque muchas veces nos pasa eso convirtió en con esas resistencias pero antes de pensar en esas creo creo vale que debemos de pensar en esta vale 59 600 50 más más o menos vale vamos a ver qué pasa con esa línea de presencia si somos capaces de pasarla de momento que nos dice nuestro alert algo muy importante fijaros aquí abajo vamos a hacer doble clic para verlo en pantalla veis que ya ha empezado ya tenemos la tercera vale bueno está estuvo a punto una dos esta es la que confirma que ya estamos creando un cuerpo de subida vale si volvemos a hacer doble clic para hacer la chiquitita un cuerpo de subida como se hizo aquí vale pues fijaros lo que lo que produce una subida importante es ahora que estamos buscando una subida hasta esta zona de 63 800 que es la que la que necesitamos por el camino hacer alguna banderita volver a subir otra banderita y luego ya veremos a ver de qué es de qué de qué está hecho este pistacho vale a ver si tiene una buena una buena caperuza pero de momento esa es una buena señal en gráfico de una hora vale ya tenemos un cuerpo que empezamos subiendo estamos yendo incluso a una zona de sobrecompra valer en una hora no es importante pero bueno ya sabéis que bueno luego empieza a tonterar arriba abajo arriba abajo para seguir subiendo pero fijaros como llegando a la zona de línea de tendencia donde otras veces ha sido resistencia vale me estallamos en zona de sobrecompra vale esto es esto es importante un punto importante porque fijaros que solamente desde aquí aquí abajo la que se dio solamente con este movimiento si caemos pues si podríamos llegar a donde estábamos buscando sea que no no penséis que ya nos vamos para arriba tal cual yo mientras no pase estas zonas horizontales que hay aquí todavía no estamos a salvo vale si habría que pasar esta línea de tendencia apoyarse en ella y seguir esto en cuanto a una hora y cuatro horas vale estamos hablando de un mercado en el muy corto plazo que una caída aquí un triple suelo no sería ninguna gilipollas estaría muy bien y nos podríamos ir para arriba con más fuerza si cabe todavía entonces bueno vamos a ver qué es lo que quiere hacer por mí que se vaya para arriba yo creo que ya hemos estado sobre todo por tiempo día de acción de gracias vamos a ver que el día de mañana va a ser bastante importante vale porque es que esta zona de esta zona que tenemos aquí estos estos estas caídas está aquí un pollo este apoyo este apoyo vale estos cuatro reyes que tenemos ahí vamos a ponerles una línea de tendencia más o menos una ley una horizontal aquí vale es aquí aquí toca aquí toca aquí toca aquí toca esa zona vale que es estos máximos de aquí es la que después está bastante puede ser bastante dura de pasar a la vez que la medicina está bajando va a coincidir llegar aquí vale justo casi con la línea de tendencia a precio media la media de 100 vamos a ver si es capaz de superarlo vamos a tener que ir abajo a buscar dinerito sea como fuere yo creo que estamos ya todos curados de espanto seamos lo que hay y si tuviéramos un pinchazo hacia abajo sería una zona de compra espectacular dicho esto os voy a enseñar una cosa que creo que es interesante ver cómo con el tiempo nuestra percepción de las cosas del coste del pues básicamente el cartel de ventana sólo por aquí aquí ahí está pues el coste de las cosas pues cambia no me voy a quitar yo de aquí me voy a poner aquí a este lado esto es el ledger esto es el software del ledger vale para 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 ahora bueno ahora guardaré las direcciones para que no sea porque tampoco es bonito pero quiero que veréis por ejemplo a primeros del 20 o pues es 1,8 de terium 305 pavos estaba enviando pues yo que sé aquí es interesante que podamos ver 0 15 no pues mira un bitcoin vale 9.330 euros vale esto estamos hablando de agosto del 19 se hace dos años y pico la percepción 0,4 bitcoins 4.200 0,1 bitcoin mil mil 50 cuánto es ahora 0,1 bitcoin 6.000 bueno en euros 5.000 o sea cinco veces más vale entonces con esto lo que os quiero decir que estos son pues pues mandas un bitcoin de un lado para otro bueno no pasa nada ahora un bitcoin son 60 más bueno son son cinco veces más de algo más de cinco veces más vale o sea es tremendo lo que ha cambiado en muy poco tiempo que quiere decir esto que esta herramienta el ledger es excepcional para guardar el dinerito guardarlo ahí dejarlo ahí y ves cómo pasan el tiempo y el coste y lo que vale y es otra historia completamente diferente por eso hall versus trading cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas hay momentos para uno momento para otro pero lo ideal es encontrar el equilibrio entre los dos esto es súper importante de tal forma que yo aunque pues yo aquí enviaba un bitcoin para tragar para trading no pasa absolutamente nada vale porque evidentemente los otros estaban ahí bien guardadito ya está 0,4 0,1 como vemos tengo por aquí alguna de 1,8 ethereum 305 1,8 ethereum 305 euros ostras eh pero no pasa nada y además los están enviando igual para para trading esto es para binance y ahora es mucho más vale esta es una herramienta que hay que tener vale yo no no si compráis uno comprarlo o directamente en ledger o comprarlo en amazon os voy a dejar un link aquí debajo que es directamente de ledger el vendedor es ledger no compréis a intermediarios porque los pueden vender guarreados lo pueden vender con lo diré lo pueden vender con un software pirateado que al final lo que hacen es vaciarte tu bolsillo vale entonces pero si es una herramienta que tiene porque tú vas ahorrando ahí pellizquitos 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 y cuando te quieres dar cuenta dices ahí va y no sólo eso sino que ya he visto la revalorización dos años después dos años y medio después tres años después es una pasta vale evidentemente no voy a enseñar más porque a nadie le interesa lo que yo tenga o deja de tener más sí que las herramientas nuevas que tienen ledger de swap podéis hacer swap se puede hacer el ending se puede hacer una serie de cosas que están bastante bien con ciertas monedas incluso se puede hacer staking de polka dot muy 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 interesante cómo ha evolucionado el ledger y bueno pues a partir de aquí cada uno pues que haga lo que quiera y lo utilice como como desee pero yo lo recomiendo a todos los alumnos a toda la gente del vip y a todos los que veis el canal hacer hacer hold ir ahorrando para sobre todo para cuando no haya que eso es importante pero pero el equilibrio justo entre hold y trading es lo que te va a llevar a ese éxito a ese éxito que estás buscando aunque tengas poco da igual hay un par de vídeos sobre el equilibrio de cartera si buscáis en el en el canal mientras dentro del canal y dais a buscar en vídeos que buscáis equilibrio de cartera la cartera tiene estar equilibrada sea grande o sea pequeña no importa que tengas 100 euros 500 mil 50 mil me da igual lo que tengas el equilibrio siempre tiene ser el mismo y una estrategia muy clara a partir de ahí si sabes utilizar las herramientas un poco de conocimiento apoyo de una comunidad etcétera etcétera no digo más bien vamos a ir a valor brutal valor brutal significa etéreo qué pasa con etéreo bueno esto se tiene un contra el dólar en cuatro horas hizo un hombrito una cabecita y un hombrito y se ha ido para arriba tanto el eje es lo que ha subido de momento creo que va a subir más muy bien muy muy bien pero 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 no solamente este esquema podemos ver este esquema este hombro cabeza hombro de ter un contra bitcoin en diario esto yo creo que lo va a impulsar hacia arriba podemos verlo también en semanal que es este triángulo que está superpuesto vale tiene un triángulo que es una una bandera de de toros que ha hecho ha subido ha entrado positivo para papá y va a salir disparado podemos verlo también en mensual y dice joder que no en mensual no veo nada vale pues en mensual lo voy a dibujar ahora mismo porque mensual que tiene una super tacita y una asa y esto que hace boom vale eso es lo que hace entonces etéreo está a tope 7 empieza como parece que va puede arrancar atentos porque detrás irá bitcoin como suelen hacer y un bull run de estos ojo ojo pues claro fijaros estos que estas estas cosas que hizo esto es de esto es 17 y esto ya es 18 vale está aquí de final del 18 ya como empezó el 19 18 para abajo toma por saco pero bueno esto fue el 17 y toda esta zona es 17 también subida subida doble techo que hizo y se vino al carajo pues además como lo cumplió en mensual pas hasta el suelo a partir de ahí otra vez a volar flying que te fly entonces el flying que te fly en que viene es el que queremos aprovechar y posiblemente se vaya al 0,1 ese 0,1 que estábamos buscando hace tiempo pues por ahí tiene toda la pinta técnicamente desde luego tenemos la tacita tenemos más atrás ya que ha salido aquí ya dibujar tenemos el triangulito en semanal en diario tenemos este hombro cabeza hombro y luego encima en cuatro horas inclusive tenemos otro que lo está cumpliendo de maravilla y se ha lanzado hacia arriba entonces muy atentos a etéreo porque puede ser que dé el salto y a partir de ahí pues bueno pues vamos a ver quién 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 gana esa esa pequeña batalla bueno vamos con las peticiones que de la marina que hay yo digo de todo no penséis que vosotros pedís mala cosa no podéis para cosas siempre pedís cosas que cosas que dan dinerito así que para lo que estamos aquí bueno vamos a empezar por lista porque si no voy a ir muy mal cardano cardano está tarde no está haciendo de las suyas parece que ha querido ya hacer un suelo en 158 que era una de las primeras zonas que es este máximo vale que podía hacerlo porque veis que aquí se apoyó paso se apoyó estuvo haciendo varios apoyos vale y luego además aquí le hizo de máximo entonces podría ser una zona aunque yo creo que la de uno aquí 141 150 que son estos máximos también con este máximo aquí con este otro quizá aquí es una zona súper súper importante como zona en general pero bueno si parado ahí tira para arriba enhorabuena los premios que siga y que oye que suba porque aquí ha hecho una cuña que puede romper en cualquier momento vamos a ir por partes señor solana el señor solana pide crv vamos a ver imagino que contra el usdt vamos a ponerlo en orden y vamos a ir a la ccrv por aquí estamos usdt hola está esta tela marinera no tengo yo aquí ningún indicador ni nada vamos a ponerlo vamos a cargar un diseño de gráfico no vamos a poner aquí directamente este es aquí así aquí hacéis vuestras plantillas de indicadores pues yo tengo aquí varias y dependiendo de la que ponga pues me salta una cosa me salta la otra pero bueno está evidentemente del salto que ha pegado pues se nos ha venido a sobrecompra está haciendo aquí un cierre de estos máximos ya lo ha pasado que era el anterior y vamos a ver que es interesante es que no pero vale aquí en la zona es 6.8 34 más o menos 6.8 6.9 es zona de cierre de este punto pero posiblemente luego pueda venir a cerrar pero es clases 23 es una auténtica burrada espérate que está con el logarítmico qué barbaridad qué barbaridad hombre en principio 6.9 y esa mecha roja en 7 73 vamos a ver por medición pues claro ya se dispara decir entrar no yo contra el no entraría yo también entraría aquí no porque no si estuviese aquí abajo pues sí vamos a fijar el que hemos hecho hecho el doble del doble suelo en el rc y ha hecho punpa arriba pero esta línea de tendencia que tenías aquí puesta puedes tener la línea y la roto igual que aquí pero mostrar es que vamos a ver de este de esta última caída que posible por justo está cumpliendo un tp1 vale vienes aquí pan pan tenemos un tp1 y el tp2 dibujárselo ahí entonces este es un tp2 este otro es un tp1 y tacatás justo tp1 es el que está tocando debería hacer una banderita aquí pasar luego ya como quiera hacerlo pero es que ya sabéis y 9 en la zona de 9 nos marca el tp2 si llega vale en 9 tenemos por aquí alguna cosa que nos diga 9 ni siquiera esta mecha no dice 9 nos dice 7 con 6 mitad de camino no lo sé no se vale yo en principio tp1 banderita y dependiendo de cómo se comporte la banderita y si tiene fundamentales buenos creo que si se puede perfectamente el tp2 porque además está el mercado desatado con todas estas cosas y contra bueno contra el euro es que me dices euro y usdt es que es lo mismo o sea es que el perfil va a ser exactamente igual no cambia absolutamente nada lo único que tú que tienes esta esta medición que la puedes hacer porque eres alumno del curso y tiene este fibonacci pues ya sabes tírasela en en euros y te miras los dos tp es porque están ahí son bastante bastante probables vale julián firo que firo yo tengo firo por aquí no tengo fío pero firo no bueno saber si es que firo pero al final mola porque yo descubro muchos tokens gracias a vosotros gracias a las peticiones que hacéis porque si no es que es imposible o sea yo soy más a mayo si mal detradearlo lo que conozco los los que ya me especializo en varios tokens vale entonces esos son los míos cada uno debéis especializaros en los vuestros vale 1 y 2 1 y 2 en el momento que haya empieza a haber cruce de medias puede ser bastante bueno tenemos un cruce aquí tenemos otro cruce aquí pero nos falta ves este julián fíjate en el cruce de la ema 20 con nuestra línea nitro además tú tienes este script con lo cual está a punto de cursarse seguramente se va a venir y se nos va a ir a los 9.6 vale este cierre que tenemos aquí por el camino no sé las mechas que hará vale eso ya no lo sé pero ese debería ser su primer objetivo los 9.6 además está en un canal desde aquí vamos a tirárselo pero haya tiempo por arriba y luego estos dos mínimos que marcan la parte inferior del canal pues no tiene mala pinta no tiene mala pinta este que hizo aquí va a encontrarse una resistencia aquí por este máximo aquí apoyo ya que apoyo aquí fue máximo máximo vale súper importante en la zona de 841 evidentemente desde donde está hasta los 841 todavía tienes un 8% más o menos vale entonces no sé si estás dentro si está dentro o si quieres entrar míralo a ver míralo a ver porque sí que pero técnicamente en principio está bien para una primera parada aquí y si la supera vale y aquí tienes otro margen de otro porcentaje interesante o sea otro cípico por ciento eso es el objetivo que de al que debería de de irse vale una vez hecho eso vamos a ver cómo se comporta y paso a paso vale pero ahí tiene los dos objetivos que tiene hacia arriba si te son interesantes a darle a darle caña y jr josé ramón que nos pide tvk tvk vale yo tengo aquí dos tvk diferentes esto es en ascendex vale en ascendex cualquiera se fría fijaros la diferencia es brutal un 2 por 2 25 aquí un 1 40 y tal aquí vale 0 46 aquí vale 0 53 en ascendex como si lo pasas de uno si lo compras en uno lo pasas al otro yo que sé 0 46 de cuando estoy liando yo solito a ver aquí 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 es que aquí en ascendex ha subido un 4 y pico aquí ha subido un 1 con 87 unas cosas muy raras pero bueno en la vela es muy similar estos máximos no han sido significativos aquí es que estos valores que llevan tan poquito tiempo ya sabéis que son tela marinera aquí poca leche podemos ver pero lo intentamos lo intentamos así que es cierto que tiene aquí un suelo que hizo otro suelo incluso aquí hizo un adan y eva pero no 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 puedo tirar porque era muy nuevo no sé lo que pasaría a lo mejor estas fechas sí que sé verdad que se ha bajado a esta zona de estos mínimos y bueno pues ha tirado hacia arriba muy bien ha hecho un primer apoyo en esta zona bueno que es una zona de salida donde estuvo aquí también bueno tampoco es que claro tampoco tiene demasiado ahora mismo va a ir a una zona de sobreventa un día de indecisión ha intentado ir hacia arriba no ha tenido fuerza suficiente debería de hacerlo aquí un poquito más de de paradinha no sé los fundamentales que tenga es más a temas en los fundamentales que en el técnico ahora mismo por la cosa más podemos decirte javier que pide gala buena cosa de gala games está perdón fijaros cómo está tremendo y esto no esto no tiene pinta de querer parar lo que pasa es que lo que digo alguien lo va a pagar me explico tiene un banderín de salida muy 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 largo vale muy muy largo pues desde que salió en septiembre dos meses de banderín y de repente con la explosión del metaverso y los juegos tira para arriba se ha hecho a ver un quinientos sesenta por cien si alguien cree que un valor que ha hecho un kilito sesenta por cien primero que puede seguir subiendo eternamente eso no es así no se va a meter un castañazo importante y la única zona de momento que tiene está aquí está en la zona de 0 39 o sea la perder un 50 por ciento hostis hostis o sea puede que no es de que siga y tonte un poco siga de un poco siga porque claro no sabemos cuál es la valoración real de un proyecto así y lo que el mercado va a creer que va a ser su valoración real porque no es lo que nosotros pensemos muchas veces por eso muchas veces técnicamente es que está fuera está en estamos en terreno desconocido donde podemos ir porque yo que sé o sea es que ahí 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 hay momentos vale yo me puedo hacer una 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 tirada de este tipo y tenemos tp1 tp2 tp3 justo a tocar tp3 y se nos está y se nos retrocede vamos a ver fijaros el tp4 dónde está está en 0 9 está en 0 9 pues hijo ojo curioso no que de este pequeño retroceso que haya aquí vale justo nos esté tocando ahí son matemáticas no normalmente no suelen no suelen fallar demasiado fallan fallamos nuestros más nuestra cabeza pero no sé 0 9 ahora mismo más allá del 0 9 ya el 0 8 me parece un tp3 normalmente es muy raro vale pero fíjate los que ha llegado casi 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 al 0 8 y a un 0 9 ya este 0 9 es de nota o sea es tremendo pero sigue con un volumen excelente vamos a ver lo normal es que tp3 bajarse al tp2 luego lo volviera a intentar pero tiene que hacer balconcitos de este tipo una paradiña de 34 días porque si no a la hostia que va a venir después no sé no sé cómo va a ser pero alguien alguien lo paga lo que dije yo ayer del dinero vacío cuando la subida es consistente ahí hay mucho dinero que se mueve pero cuando la subida es muy especulativa hay mucho dinero vacío es decir son posiciones que se quitan se quitan posiciones al alza la gente entra hay un gap importante y se entra con muy poquito dinero al final entra el fomo que entra con otra vez dinero de verdad y los importantes venden recogen ese dinero y tú estás quedado y arriba pillado y chacho chacho tía de agua chacho tiene una pie de rose que es el chacho tío a es un poco raro el nombre rose 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 donde estás rosy aquí rojo se está haciendo la bandera de toritos vale lo normal que es una banderita aquí va va tiene que descansar porque después del pepinazo que metió hostis es normal importante que no pierda la zona de 0 35 9 pero tiene soportes soportes muy importantes vale ahí en la zona de 0 30 tiene soportes de donde estamos al 0 30 estamos hablando de 16 por ciento algo más que asumible no tiene mayor mayor historia cuando puede salir por no sé de momento está bajando el volumen bajando también el precio vamos a ver cómo responde a la semana al final este fin de semana puede alargarse un poquito depende lo que necesite fijaros que aquí necesito bastante tiempo para dar el siguiente arranque pero como proyecto es un proyectazo ya veremos a ver nacho también pedía dónde puede entrar es que es que es complicado vale es bastante complicado la zona de 0 30 yo es que yo ahora mismo estuviera que entrar no entraría por precio vale me entraría por por rsi entonces tenemos aquí una zona vale la zona de 58 84 59 vale este apoyo que hay aquí más más quizás mejor 0 60 los 60 por ciento vale podría 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 hacer una comprita luego hacer otra comprita en un rsi más abajo fijaros por puntos rsi de paradinha vale sobre este último que hay aquí en 45 va 45 y medio este es este la caña este y este vale ahora bien por el medio claro hay que ir a lo que han sido resistencias vale que has luego han sido apoyos pues esas zonas en las que a lo mejor viene ese apoyo aquí o no a lo mejor ni llega y es un punto ahora mismo de entrar y pam pega para arriba es complicado complicado porque bueno hay de momento el volumen bajando desde este máximo que hizo de volumen con lo cual esta vela hay que darla por bastante bastante buena pero poco a poco se va soltando se van soltando beneficios pero no se están soltando así venga lo loco porque fijaros que está esta caída se cubrió con todo este contra esta subida entonces está perfectamente cubierta además el volumen más fuerte el de la subida ahora bueno pues está despacito soltando 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 a ver si la gente la suelta para luego meter otro pinazo o sea esto es por eso se llama una bandera de toros vale porque lo que hacen es picar a la gente picar 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 aunque al final haga un banderín vale igual que hizo aquí es y al final si la gente lo suelta pues el precio cae lo compran abajo y luego ya lo suben es así de sencillo bueno sencillo es súper complicadísimo pero bueno qué más tenemos héctor y lv y lv bueno como te he dicho para mí es el ubium vale ese es es holt de momento y luego gh st que no me suena que tenerlo bueno mejor si no no lo tengo vale gh st es que igual otro peca el del 21 de agosto ahora que ha hecho pues una tacita una cita y se va para arriba lo que ha hecho es la tacita y el asa que hemos visto antes en etéreo vale pues eso es lo que ha hecho una tacita un asa y me voy para arriba ya está ahora cuánto para arriba de hoy pues desde donde se supone que terminaba el asa se apoyó aquí pues éste está está tirada tiene ser igual más o menos a esta subida del del centro vale más o menos vale si yo la mido vale por ejemplo más una cosa así y yo lo traslado aquí vale debería de vez de estos de estos cierres más o menos en lo que ha subido puede ser evidentemente puede seguir subiendo sí pero pero la subida el movimiento hecho está el movimiento hecho está ahora tenemos una una sobrecompra e importante puede subir un poquito más volver a caer y seguir haciendo aquí dientes de sierra y si hace aquí dientes de sierra esto va a seguir subiendo pero claro lo mismo de siempre técnicamente estaba para entrar aquí aquí no técnicamente estaba para entrar aquí o aquí pero aquí no vale en este punto no cuando cayó y corrigió sí además podemos medirle creo que hay oportunidades de otras que están más abajo vale para comprar pero bueno vamos a medir aquí este mínimo este máximo tenemos un tp1 justo llegó aquí lo rompió de hecho está dentro de él vamos a dejarlo vamos a marcarlo vale para que veamos un poquito cómo funciona 1 y luego tenemos el 2 para que curiosamente aquí aquí vale es el que ha ido a a rozar pero no nada no ha llegado pero ya nos marca un camino por el que posiblemente empecemos a empecemos a trabajar de momento está aquí debería hacer una una zona de consolidación para intentar atacar volver a caer y luego atacar definitivamente el tp2 pero está donde está puede que haga eso o puede que se nos venga la zona de soporte porque tiene una zona de soporte aquí coincide con esta resistencia esta resistencia esta resistencia y aquí es un soporte donde se apoyó y ya tira hacia arriba tiene otra intermedia que tenemos aquí los en la parte baja del tp1 todo está todo este margen pero vamos a ver cómo cómo finalmente se comporta eso es una batalla complicada vale polis eid y no sé qué es polis no tengo ni idea polis y vestí a ftx vamos a ver que no dice tenemos hasta futuros bueno en el fx tenemos el futuro de todo lo que tengamos en valores es que acaba de nacer igual es que me ponéis en unas cosas este el 6 de septiembre de acá con dos cojones pues bueno subió te ha hecho una banderita enorme está pasando estos máximos vale hoy nadie subió hoy está el confirmará un cierre seguramente por esta zona de resistencia que tiene aquí vamos a marcarla esto es toque de aquí esto queda aquí aquí vino fue cuando es apoyo con lo cual es su zona importante puede volar si puede volar puede hacer a ver lo ideal es que aquí pare haga un poquito un par de días de todo el tonto y luego siga objetivos pues bueno posible ponemos de este último retroceso el avance donde está la fecha está ahí vale el avance que pueda tener pues tenemos un 11 pan aquí y un 2 pues en esta zona también vamos a dejárselo marcado y este también vamos a dejárselo marcado para guardar en trading view control s igual que control 6 vale o si no venís aquí a la nubecita le clicáis y os lo guarda igual que si queréis duplicar cualquier cosa pues le deis a la tecla control hacéis clic y duplicáis la línea o duplicáis el cuadradito vale que yo muchas veces los dibujo en vez de duplicarlos mala más fea costumbre vale importante el volumen está subiendo vale es un mínimo un volumen mayor un volumen mayor a medida que el valor que eso es puesto es muy bueno es un indicador muy muy bueno bien no sé lo que es ni sé qué proyecto es vale pero tampoco puedo parar en verlos todo jairo nos piden maná maná contra el títer vale pues está hoy tiene una vela de indecisión no sabes seguir subiendo no seguir subiendo está haciendo un diente de sierra continuamente por el rsi y lo que produce eso es que siga subiendo papá 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 no hay divergencia ninguna a ver si vamos de mínimo a máximo evidentemente aquí hay una divergencia clara clarísima pero tampoco debemos hacer eso es decir te tenemos que ver el contexto que hay entre medias vale el contexto que hay entre medias es de mantenerse y mantenerse muy firme en el momento que hay cualquier caída fijaros hoy en seguida pum hacia arriba y a pesar de haber ido a muy arriba vale a pesar de haber metido un velazo a los 59 aún así toda la caída posterior está comprándose entonces bueno como ha sido el día caída subidón a la caída ahora se está comprando esta vela de momento se está sosteniendo vale la subida en cuatro horas no es no es tan mala como como pudiera parecer tenemos una zona de soporte en los 4.27 más o menos 4 30 esa es su zona de soporte de momento de momento vale tenemos otra intermedia aquí con esta zona de máximos y esta de mínimos con este cierre vale si lanzásemos desde ahí desde aquí un rayito vale tendríamos este máximo y tendríamos este mínimo saber técnicamente está subiendo muy muy bien la línea de tendencia de mínimos vale pues ahí está vale toque 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 lo mismo se viene y se apoya aquí sería técnicamente perfecto para luego seguir pero eso no lo sabe nadie lo que va a hacer no lo sabe nadie no sé que alguien en una super mega empresa está preparada para comprar más mala 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 pues ya veremos a ver yo no entraría es decir vuelvo a decir lo mismo ha estado aquí ha estado aquí ha estado aquí en cuatro horas vale y en diario vale pues ha estado aquí por ejemplo evidentemente después de escalar todo de esta zona que le costó tanto en cualquiera de este en cualquier aburrimiento de estos era una zona de compra de maná y luego ya que salir muy 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 disparado en vez de haber salido escalonado bueno pues pues salió muy disparado luego igual cualquier de estas caídas es esta zona de resistencia son zonas de soporte aquí pues si era de compra pero ahora mismo no hasta que no vuelva a caer un poquito yo no yo no entraba vale a lo mejor y resulta que mañana se dispara mucho más pero yo no lo veo y bueno jesús carlos cristina pedís doctor esther también vamos a ver dos polka dos para mí es una me mola me mola mucho polka dos como está para esta semana porque la veo bien bien hay gente dice esto es un hombro cabeza amor o no no lo es esta línea que hizo aquí vale que ha intentado una falsa salida y enseguida se ha recuperado vemos que ya nuestra línea de media la línea roja está empezando a girarse y el precio lleva a la derecha unos días vale evidentemente esto no se hace en dos días a lo que tiene que hacer es girar seguir subiendo el precio y por otra vez hacia arriba veis que cada vez que viene aquí aquí perdió la media de 50 y la media de 100 estuvo por debajo esta vez ha perdido más la media de 50 y es la de 100 la que viene a salvarle el culo entonces bueno creo que a partir de aquí podrá empezar a subir pero pero en este caso vamos a verlo contra el bitcoin en pares bitcoin 2 bitcoin por algo que pasa que está en una zona vale importante es estos máximos quizá aquí es una zona esto pesca y fue máximo que fue resistencia resistencia y se soportó aquí se está soportando no perder lo es importante parece que es parece vale que es una falsa salida y que recupera la media de 100 a ver si puede atacar la de 50 y seguir a por otra esta zona otra vez a esta zona de resistencia es lo que yo creo para mí por cada de esta entrada yo estoy dentro vale si si alguien le sirve de referencia puede ser un contraindicador y se vaya para abajo ya está pero yo creo que está yo creo que está bastante bastante bien y que el mercado en referencia está bien yo no hago tres muy largos es si me preguntas y hasta dónde irías pues yo de aquí aquí tengo claro es un trade cortito de 10 por ciento más o menos está más que suficiente yo a ver eso ya va a gusto de cada uno eso ya es algo pero yo siempre y sobre todo la gente nueva lo que recomiendo es no recomiendo recomendar no recomiendo nada pero lo que digo es entra en tres cortos del 5 del 10 por ciento no en tres más no no vale la pena a no ser que veamos algo muy claro por ejemplo como waves waves está en un punto que también me habéis pedido contra el dólar y contra el bitcoin vamos a verlo contra las dos es importante en este caso vale está en una zona de soporte clara clarísima se ha venido a hacer un suelo y otro suelo puede que se venga a necesitar hacer la pérdida hasta aquí vista mecha que hizo en su día y es una esta zona después de resistencia también vale otro de hecho otro techo pues puede que se tenga que venir hasta ahí vale yo tengo pues comprado ya lo sabéis si cae aquí compraré más punto no tengo más historia porque porque fijaros dónde está históricamente antes de llegar a estos sitios siempre ha metido unos pepinazos importantísimos claros este fijaros este sigue fijaros este en cualquier momento va a pegar otro no sé si va a necesitar bajar aquí no lo sé como no lo sé pues yo mantengo una compra aquí por supuesto ya está cuánto has comprado aquí cuánto comprado aquí pues si aquí he comprado 100 aquí un poquito más arriba de la zona de d de soporte exacta vale otros 100 punto entonces mi dónde estará mi precio entrada en el centro y para arriba y para arriba y contra el dólar no tengo por aquí no está con wispete si porque me vuelve a saltar wispete si venga para papá papá vamos a la w dónde estás guaves dónde están mis ondas aquí tenemos veis que ya marqué toda esta zona como zona de compra pues bueno pues ahí estamos con lo cual zona de sobrecompra puede venir otra vez a tocar y hacer así pam pam vale y eso es lo que produciría que contra el bitcoin baja sea sea otro nivel de soporte con lo cual pues nuestra línea roja la tengo aquí marcada igual esto es zona de compra zona de primeras compras zona de segundas compras ya está zona de se cumple las compras 17 57 tengo marcada la línea roja y el final de esta zona de compra de línea verde en 18 92 fijaros que luego hay muy poquita diferencia entre medias pues apenas es un pavo y medio 140 pero en eso 140 claro en 20 es un 5 por ciento venga de francisco ya queda poquito francisco y tenemos cts y por ahí bueno francisco stx stx yo la tengo no me suena no a ver qué es stx 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 o no stx pues sí stx aquí stx a ver esto ya tenemos aquí vale final de 2019 aquí hizo un pedazo de subidón su pedazo de corrección vale aquí ya tenemos una subida un poquito más guay un pepinazo una súper bandera de toros y tiene toda la pinta de que va a meter otro pepinazo para arriba su soporte natural como yo digo siempre que es algo que hay que medir justo por mecha por lo menos se tocaron las mechas y se dieron un besito ahí justito después puede puede necesitar venir a tocarlo o no importante media de 50 en el momento que la pase posiblemente podrá seguir pero creo que necesita consolidar un poquito más aquí está haciendo un triángulo si lo vemos que tendrá que romper en base al momento de mercado cuando vaya a romperlo y en base a los fundamentales a más cosas vale no solamente es es técnico todo es que hay que ver los fundamentales de cada proyecto si esta línea la sigue cumpliendo lo siguiente le toca es tocar arriba si viene de aquí vale donde está un toque a esta parte de arriba pues ya tenemos un 11 por ciento ya es un trade majete es que que yo digo si todos los días te haces un 5 por ciento no os podéis imaginar lo que llevas al final del año aunque solo sea de una parte de tu cartera pero bueno luego ya cada una otra ya como quiera hay gente que le gusta más suicidarse que acumular dinero jose pide com yo no tengo com yo no sé lo que es com seguro no no estoy aquí haciéndome el listo de que lo tengo pero no 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 yo no sé lo que es com a ver com ah bueno joder cómodo no pero como esta md com esto es otra cosa compas compas de que me suena a mí aquí como y no es joder que es com com cómodo no joder pues macho me tienes que aclarar que es com eh cuando pongáis tokens así perdón me tendréis que decir más que narices es porque aquí com compas comer eh no lo sé aclarame y lo vemos vale vamos a ver qué proyecto es y ricardo perdón ricardo que ayer me lo comí con patatas por qué porque me dijo que no por favor tío mira ctsi y pasé no que pasase es que se me pasó de tanto que tengo que amuntar al final tengo llevo aquí los papeles no crees que no eh vale ctsi que me gusta bastante por cierto es un proyecto que que creo que es súper interesante y que me interesa en el movimiento que está haciendo sobre todo por los pepinazos que mete vale en la línea de mínimos tenemos una aquí principal bueno principal la tenemos desde aquí abajo pero claro ya se inclina tanto que no vale la pena ni mirarla entonces tenemos esa y tenemos esta que es la traviesa ahora mismo es una línea muy traviesa que creo que es la que de momento puede respetar durante un tiempo hasta que se coma posiblemente con un poco estos máximos entonces también podéis tirarla aquí vale vale su línea la primigenia es esta inicial pam toque 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 vale inclusive un poquito más arriba ahí creo que esta es más adecuada toque toque vale falsa salida tonteo nos vamos arriba la perdemos y ahora está tonteando recogiendo dinerito un poquito aquí vale eh importante que ya respeta esta línea y ha salido disparado es posible que pueda venir a buscarla en los próximos días otra vez y cada toque en esta línea va a volver a salir disparado eh principio fuerza de sobra tiene para ir a por estos máximos fijaros que os no estoy diciendo la zona esta ni nada no 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 yo creo que como poco vamos a ver esta aquí esto lo he hecho de aquí esto esto si triangula perfectamente más o menos a los a los 1.40 vamos a cerrar el 1.40 un poquito antes de los máximos por si acaso ya sabéis que yo soy muy de un poquito antes o un poquito después eh fíjate muy bien vale fíjate muy bien aquí en el en el alert que empiece a a generar cuerpo verde vale que empiece a pasar veis que todavía no ha pasado de la línea roja punteada que empiece mañana hacia arriba verde y empieza a generar un cuerpo de este tipo entonces tendremos una subida de ese tipo vale esto es súper importante bien pues dicho esto ya he terminado vaya menuda lista menudo deberes vaya pedazo de vídeo tremendo bueno pues volvemos y terminamos con bitcoin mira previo previo a la línea de tendencia parece que ha hecho una paradiña puede ser una paradiña para irse para abajo o puede ser una paradiña para simplemente hacer una zona de este tipo pa 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 y luego en vez de irse abajo pues irse hacia arriba es decir eh que dibuje algo así pa 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 llegó a la línea de tendencia y ya la rompo por lo menos hasta esas medias no sé algo así o también puede hacer lo que hizo aquí pom no sé exactamente lo que va a hacer eh creo que tiene fuerza y está con bastante fuerza para lo que he dicho antes vale llegar a esta línea caer a esta otra que fue una resistencia 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 pues deberá de soportarse ahí y ya seguir si hace ese movimiento técnicamente se vendría yo creo que más o menos a los cincuenta y ocho cien eh una pequeña caerita quizás para apoyarse en la media de cincuenta vale y ya que la ha pasado lo ideal es que la red esté y siga hacia adelante a por la de cien vamos a ver exactamente qué es lo que hace vamos a tenerlo invigilando y eh a ver y listo poca cosa más eh que se cumple el triángulo de aquí nuestro amigo pues ya veremos a ver porque a lo mejor si esta línea la tiramos a ese punto vale la angulación nos da para entrar ahí a ver a ver si lo tengo yo aquí vale si yo tiro esto aquí fijaros vale línea de tendencia con toque aquí toque aquí toque aquí y justo el cuerpo como falsa salida y ya ha tocado aquí ha intentado escaparse no ha podido y vuelve a entrar vuelve a entrar dentro del triángulo si no hubiéramos obviado este punto vale simplemente es cambiar la angulación para que aquí llegue justo la línea vale aquí toque y aquí toque con lo cual estaríamos con la línea aquí arriba el triángulo sigue siendo el mismo pero volvemos a ampliarlo en grande no hemos salido veis toque aquí toque aquí y toque aquí justo pa 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 y no nos hemos salido de esa zona todavía vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer vale todo esto al final son puzzles que nos hacemos vale porque como ya sabéis digo siempre aquí ahora decimos venga que ya no vamos para arriba vamos a romper esta línea de tendencia y llega Elon Musk se tira un pedo y nos vamos aquí ya está eso es lo que eso es lo que tenemos así que no vamos a hacer más más dilucidaciones y chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no te bien de las tapi amor 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 amor